¡Para de ganar a tu p***o! ¡Rosante y sin señor! Ni ayer vi tranquilo me dejan, ¿no? ¿Qué pasa, crack? Buenos días. ¿Cómo va? ¿Cómo va eso? ¿Estás en orden? Con expectativas, como siempre, viste, uno va a las carreras con cierta expectativa, así que, nada. La última, se termina el año. Allá vamos, la plata. ¿A quién llevan ahí? A Juli Santero. Este es Juli Santero. ¿Cómo estamos de tiempo, gordo? Sí, ahí medio justiniano, ¿eh? El desayuno nos mató. Como siempre, va. Como siempre, justo para salir a la tanda. Ya llegamos. ¿Estás en orden? Ya me iba a subir yo. ¿Te vas a subir a probar, en serio? ¿Sabés que te veo, viejo? Te veo. Me iba a subir al coche, me iba a poner un bus Yo iba a aparecer allá con el... Te veo, ¿no? ¿Sabés que te veo, vos, girando, un ratito? Sí, vamos. No, 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 no. No, 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 no. Una vuelta, hay que chichar ¡Mami muero de un p***o! Otro C, para, para Otro C, dale, dale ahí Una más Otro C, para, para Para, para, para Dale, dale, que pase, Shandini, atraves Dale, dale Gordo, se ve poco Atraves Shandini, ya lo que Poco, radio de tiro, viste, para un lado, gordo Acordate del radio en la primer plana Acordate de quedarte por la izquierda para cortar un poco a la derecha Dale, dale, ahí abrí, con todo atrás Shandini, vamos, vamos O.O.O.O.O.O.O.O.O ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Segundo! ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Ah, gordo! ¡Sí! Tranquilo van a poner dos ruedas Todos van a poner ahí también, ahí Werner va a poner dos ruedas Ah, sí, sí, cambian todos, seguiremos mirando Bueno, dale, por ahí lo mejor igual El ingreso piano interno de la olla Hacelo por ahí, o sea, todo puerdero, todo puerdero Hasta el lado, y esperalo, viste, tirate al pie ahí Y el pie ahí, y... ¡Va! ¡Vamos, vamos, gordo, eh! ¡Vamos, gordo! ¡Vamos, gordo! ¡No entendés nada raro! ¡Vamos, gordo! Acordáte lo de la S y lo de la OSA Y hacés la misma vuelta que salen fuera, papás, dale! ¡Vamos, gordo, hijo! ¡Vamos, gordo, hijo! Mirá Rosotti, Rosotti quiere ser el más rápido y parece que lo va a lograr Tiene casi cuatro décimas abajo de la marca de Mangoni, puede ser eh, ahí está Genio, 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 está, 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 está ¡Golando! ¡Vamos carajo Weston, primero papá, vamos! Rosotti, sí señor, Rosotti le pasó la filpa, el trajo le pasó, 1,33, 3,38 ¡Ah, boludo! ¡Hay que hacerlo llegar tarde! ¡Ah, boludo! ¡Está buscando el limón eh! Tremendo rendimiento, ¿cómo estás gordo? Bien, muy bien, por suerte todo tranquilo, contento con esta provisoria que realmente veníamos haciendo un trabajo muy bueno siempre pero no se veían los frutos y bueno, este tándar de entrenamiento por lo menos nos deja más que contentos Después los veo, a la tarde los veo, te mando un besito mi amor Dale, dale un besito La nena, Sofía, me controla como loca No, voy a ir hasta la cabaña Mandarle mucha furia Acá va a estar todo bien, por lo menos Viste lo que hiciste recién, no te acordás Ah, ¿se te murió el flado, boludo? Cortame un poco de eso que dirás que viene la milanella ¿Estás loco vos? Pero con este cuchillo, dame un cuchillo para cortar esto Yo soy chef, ¿cómo vas a dar este cuchillo? Si quieren ser rápidos, mucha proteína Ingresen proteína con mucho cheddar Ahí veo que Kuku adornó con mucho aceite y cheddar Para la curva uno, cuando pega el salto en el curvón Él eructó, obviamente, todo lo que le metió acá, terrible Estaba haciendo oro Ni hacer fin tranquilo me dejan, ¿no? Papá, pregúntame Te voy a matar ¿Qué vas a comer, boludo? ¿Qué quieres, Pedro? ¿Qué quieres, Pedro? Pues ya... Nada, dame un beso en la boca ¿Qué quieres, Pedro? Esto no está como cuando yo venía, que había esa chichita ahí Ah, no, había... Hay de todas las tardes ahora A las 4 se arma el tendempeo A las 4... A las 4... A las 4 se tendempeo, olvidate A las 4 de la tarde se arma todo Esto le consiente que este tipo le cagó la vida a Mauro, ¿no? Este tipo... Está todo impecable Claro, porque Mauro se iba a dormir cuando ha terminado la tele de noche Yo... Eso es lo que decís... Ah, es verdad, es verdad Yo quiero pedir un segundo a la cámara Acá estamos al responsable del final de mi carrera deportiva Ah, bueno... Yo... Pero la verdad es que los 3 mejores años deportiva Los 3 mejores años, ¿quién te lo dio, gordo? No estuve al lado de Felpo No... Néstor no dice lo mismo No... A Néstor le sacamos ganas Sí Pará ¡Lo sabían campeón! ¡Lo sabían campeón! ¡Farán! ¡Farán de todo! ¡Farán de todo! ¡Farán de todo! En el sencillón de mi casa Así... ¡Primero Rossotti, que no puede ser! Quiero que ir a ver qué está pasando Quiero escuchar tu pedido de disculpas a mi amigo Rosotti por la gastada que le pegaron. Claro, claro, reivindicación. La reivindicación termina el domingo. ¡Eeeeh! Al final es comodible. Estamos dudando en clasificar o no? ¡Mal perdeo! ¿Sabes lo que me estás diciendo? Andate a tu casa, andate a la pileta. Ahí se renegocio. ¡Ves mal! Me encanta que ahora estés en estrella, gordo. ¡No! ¿Cómo voy a hacer esto? Yo te amo, soy el único que te vale, gordo. Es el uno y me gané a guardar. No, 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 no. Estás loco, gordo. ¿Cómo le vas a hablar? Obvio que le vas a hablar. Es un compañero. No, pero ¿cómo le vas a hablar? Le hablo todo. Te digo, me sorprendí. Pero, gratamente. Yo te diría, fue el cliente. Esto fue... Una p***dillita al potre. Esto es... Esto es... Pero es verdad. Me miraron esa cara, te digo la verdad. Es verdad. Mejor que te pasa. En serio te digo ahorita. Esto te va a pasar. Esto te va a pasar. Ale también, Ale también. Obviamente. Es la mamá que vivió a los hijos, pero bueno. Ser papá te cambia, hermano. Para bien, para bien, obvio. Segundo, agarrás la 0026. Voy a decir que... Te tengo agarrado a Paisa y... Sí, firme, eh. Bueno, Paisa firme. Sin miedo. Tres sinfónicos. Sin miedo. Sin sacar, realmente. Acá, fíjate cómo estamos los de... Los pilotos, los pilotos. No, los pilotos, todavía. Yo sigo siendo deportista. Los pilotos. Acá tengo... Bueno, yo también. Sigo siendo ex piloto. No, por nada. Se vienen los pick-ups. Se viene la clasificación de TC Pick-ups. ¿Estás ando bien, ¿no? Con la duda. Sí, échale, bordo. Sí, boludo. Antes que... Tres kilos. ¿Cuántos, cuántos, cuántos es? 1.270, más de... Como empezaba 25. Día de Tadeño. Allá está la ambidia. Allá adelante. Ah, está Niki Troceo, atrás Niki Troceo, vamos. ¿No? Si está atrás de Patita, Minervino también. Sentado, no. Vamos en la otra, vamos a traer patita Vamos a traer patita y... De Paco Mayor era Pobrita este reloj, pobrita Terrible Me lo compré en la salada de Miami Puntos en juego Tránsito de la recta Depará que paga, pase dentro de dos pará Pasa Cristian, doce ahí viene Ahí viene Vamos, vamos, dale, dale Dale, dale Pasalo rápido, adelante trae la naranja Cuidado, vamos, vamos, vamos Muy temprano mañana, mañana temprano ¿Dónde te vas? Temprano nos vemos, al planito de Benicio Del Nene, así que Voy para allá y jamás que en un ratito vengo Así como le gusta a Felpa, lástima que no se pudo quedar ¿Alguien sabe o no? El costillacito, vete tú ¿Qué trajiste, Cucu? Fui un poco de escabio Para que vean que no lo maltrato Tanto que lo ama la mierdita ahí Cuanto más rápido tenía la carrera Más rápido vamos a comer la pisada Una en 40 Tardas putoas Ahora el almuerzo En las últimas dos vueltas El más rápido de la pista Juan Pablo Rosotti Dice que es un excitante para nosotros ¿Qué? Decía tomarse uno Se tomó dos